Algo parecido sucede con las cocochas, un subproducto de la merluza. Los pescadores que trabajaban a bordo de los arrastreros y palangreros del Cantábrico utilizaban esta parte de la cabeza de las merluzas como ingrediente de sus guisos. El fuerte sabor a mar de las cocochas empezó a ser apreciado fuera del ambiente de los muelles norteños y su demanda ha crecido de tal manera que actualmente no tan solo se comercializan las cocochas de la merluza sino también las del bacalao. Este marinero limpia las merluzas para su posterior venta y la primera operación que realiza es la de extraerle las cocochas para dejarlas en una bandeja aparte. Tradicionalmente las cocochas son un recurso aprovechado por la tripulación de los barcos que con su venta redondea el salario de cada marea. Rebozadas o en salsa a verde, las sabrosas cocochas son uno de los platos selectos que ofrecen los restaurantes del Cantábrico.